Hola, ¿qué tal? Amigos de Mundo de Oler, como siempre, saludándolos, bienvenidos a este subcanal. Hoy estamos en Calderón y vengo a mostrarles una casa en obra gris, que la vamos a tener en un superprecio. Son 551 de terreno, así es que los invito a pasarlo, puede ser su nuevo hogar o su nueva inversión. Miren, de entrada, el terreno está muy amplio, contamos con bardas perimetrales. Importante mencionarles que esta construcción está en obra gris, pero vale mucho la pena porque la tenemos en un superprecio. Así es que ustedes pueden ir tomando nota, ir también haciendo los cálculos de la construcción que tiene. Y ustedes en los comentarios me pueden decir si la consideran en un remate o no. De inicio tenemos de este lado lo que sería la sala. Como les comento, son espacios muy grandes. Vayan viendo ustedes el tipo de construcción. Es construcción tradicional. Aquí abajo les deben estar apareciendo los números telefónicos de nuestros asesores inmobiliarios para que ustedes puedan agendar su cita y me digan, Arturo, quiero ver la casa en obra gris, la que está ubicada en Calderón. Miren, aquí abajo tenemos lo que sería el proyecto de una recámara. Es una recámara amplia. Son recámaras aproximadamente de 5x5 y de este lado tendríamos lo que es la satehuela. Y aquí a mano izquierda vamos a ver la preparación para otra recámara. Tiene muy buenas alturas. Son alturas de aproximadamente 2.80 a 3 metros. Y vendría el proyecto con un cancel de 2 metros. La verdad es que se vería espectacular. Imagínense ustedes terminar este proyecto y en esta planta baja tener la vista a lo que sería el jardín. Y si ustedes la hacen en su alberca, pues les cabe muy, muy bien. Así es que no se vayan nuevamente números telefónicos de nuestros asesores inmobiliarios para que ustedes puedan agendar su cita y no se pierdan esta oferta o esta promoción. Porque les comento, está en un súper, súper mega precio. Ustedes vayan haciendo cuentas. Son 551 de terreno y aproximadamente estamos hablando que tiene 200 metros de construcción por las dos plantas. La distribución está muy bien. Todavía tendríamos un jardín trasero en esta parte. Aquí tenemos dos tomas de agua. También quiero comentarles que en esta casa ya cuenta con todos los servicios como agua, luz y drenaje. Estamos en el ejido de Calderón a 15 minutos de Cuauplacentro. Aquí estaría lo que sería el área de lavado. Y aquí tendríamos lo que es la cocina. La cocina muy amplia, por cierto. Es una cocina que tiene vista a lo que sería un jardín. Miren, está muy bien el proyecto que lógicamente tendríamos que terminarlo. Pero como les comento, el precio, el precio vale mucho la pena. Quiero que vean el tipo de construcción. Miren ese tipo de columnas. Está muy bien reforzada la casa. Es una de las ventajas que la podamos ver en Obra Gris. Y vamos a subir a lo que sería la planta alta. No olviden suscribirse. No olviden dejarnos un like. Y la distribución aquí en la planta alta o el concepto es... Miren, sería una recámara. Y cada recámara ya viene con la preparación para que cuente con un baño. Sería un baño completo. Y aquí sería su vestidor. Le faltan enrases, pisos y lo que sería la electricidad. Cancelería en aluminio o en herrería. Ya sería al gusto de ustedes. Es 551 metros. Vayan tomando nota. Estamos muy cerca de la avenida principal de Calderón. Y acá tendríamos una segunda recámara. Igual, con preparación para baño. Está muy bien el proyecto. Está muy bien diseñado. Ya no lo terminaron. Miren, tendría de vista a lo que sería la sotehuela. Está muy bien diseñado, como les comento. Entonces, estaríamos hablando en la planta alta de dos recámaras. Y de este lado tenemos una tercera recámara. Miren, igual vendría con la preparación para baño. Tres recámaras, todas con baño. Estamos hablando de que es un buen de construcción. Y vean el tipo de construcción. Está en obra gris, pero considero yo que vale mucho la pena. Aquí tendríamos una cuarta recámara. Igual, con su preparación para baño. Estamos hablando que en esta casa tendríamos una, dos, tres, cuatro recámaras. Todas con preparación para baño. Y acá tendríamos como una terraza para que ustedes puedan apreciar el jardín. Fácil, le cabe una alberca, una palapa. 551 metros de terreno. La verdad es que está muy, muy bien. Todavía, como les comento, sobra gris, le falta. Pero el proyecto, la distribución está excelente. Agua, luz, drenaje. Todos los servicios en el ejido de Calderón. Y me va a decir, Arturo, ya nos comentaste, ya nos dijiste cuánto, cuánto tiene de terreno. 551, cuánto tiene aproximadamente de construcción. Serían como 200 de construcción en losa. Ya vieron ustedes la distribución de esta casa en obra gris. Y ahora sí, dinos el precio. Esta casa en obra gris la vamos a tener en 900 mil pesos. Así es, amigos, se escucharon muy bien. 900 mil pesos por todo lo que les mostré. Por este hermoso terreno tan amplio que tenemos. Con bardas propias. Ya nada más para terminar, 900 mil pesos. Considero yo que vale mucho la pena. Compartan aquellos paisanos que están buscando este tipo de propiedades. Aquellas personas que quieren una oferta o un remate. 900 mil pesos por todo lo que les mostré. Amigos, es lo que les vine a mostrar. Ya recuerden que el mejor momento para invertir es hoy. Se despide de ustedes, amigo de asesor inmobiliario, Arturo MD. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!